¿Cansado de las mismas tiras LED de siempre? En avance tenemos la solución. El nuevo rollo de tira LED zigzag de 10 metros con tecnología SMD. Más flexible, más fácil de instalar y con mayor durabilidad. Este rollo es perfecto para letras de canal, carteles publicitarios, decoración interior, iluminación de contornos, cajas de luz publicitarias y más. Lo mejor es que se puede cortar cada tres LEDs para adaptarlo a tus necesidades. Y con adhesivo 3M doble cara, su instalación será rápida y sencilla. Cuenta con protección IP20 para uso exclusivo en interiores. Y tiene una durabilidad de hasta dos años bajo buen cuidado. Además, está certificado por CE para garantizar la calidad y seguridad del producto. Visita vanceytech.com.mx y comienza a iluminar las vidas de tus clientes.